Arístides González ganó medalla de bronce en la categoría de 75 kilogramos de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984. Natural de alñasco, González ganó sus primeros tres combates y aseguró la apreciada bronce al derrotar en cuartos de final al holandés Pedro van Randosk, con puntuación de 4-1. González, sin embargo, perdió por 4-1 la semifinal ante el eventual medallista de oro, el coreano Shin Jong-Seok, en un resultado que fue muy discutido. Según reseñas de prensa de esa pelea, el boricua tuvo un amplio domino en la técnica y la agresividad, e incluso derribó en dos ocasiones al coreano en el segundo asalto. La medalla de bronce de González fue la tercera de Puerto Rico de ese color en Juegos Olímpicos, siguiendo los pasos de los también boxeadores Juan Evangelista Venegas y Orlando Maldonado. En Los Ángeles 1984, el boxeador boricuo Luis Francisco Ortiz también subió el podio con una medalla de plata en los 57 kilogramos.